Ayer se presentó el segundo número de la revista de pensamiento filosófico Cátedra para el estudio de las obras del filósofo y jurista Alejandro Serrano Caldera y de otros autores para promover el pensamiento crítico en nuestro país. Esta revista incluye trabajos sobre la obra de Serrano Caldera y la Nicaragua Posible, cuyo autor es Monseñor Silvio José Valle, obispo auxiliar del Arquidiocese de Managua, así como también un ensayo del Dr. Mauricio Erdocia, rector del American College, titulado Aporte de la Filosofía a la Construcción de la Democracia y la Defensa de los Derechos Humanos y Otros Trabajos. Y para hablar sobre el papel de la filosofía en el debate público nacional, nos acompaña el Dr. Alejandro Serrano Caldera, filósofo, jurista, catedrático universitario, ex embajador y expresidente también de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Qué es el pensamiento crítico en Nicaragua? ¿Tiene esto una connotación ideológica? ¿Es un pensamiento de izquierda, de centro o de derecha? El pensamiento crítico es lo que estamos tratando de forjar un grupo de personas que estamos dedicados a escribir, a debatir y a publicar a través de la cátedra y a través de la revista. Diría, para empezar, que el pensamiento crítico es lo que falta precisamente en buena medida en nuestro país y es un pensamiento reflexivo, racional, dialogante, en donde los puntos de vista se sostienen y se defienden, pero con argumentos, dispuesto a escuchar los argumentos contrarios, dispuesto a mantener las propias convicciones siempre y cuando sean racionalmente sustentados, pero dispuesto también a dejar a un lado las propias percepciones de las cosas si el argumento del interlocutor es más sólido y nos convence. Esa sería la función del pensamiento crítico que estimule y que conlleve a fortalecer un diálogo y un debate entre las diferentes personas y en donde se dialogue no con la descalificación del interlocutor, sino justamente con la confrontación de puntos de vista de una manera tolerable y tolerante de enfoque, de análisis y de críticas racionales sobre un fenómeno o una circunstancia. Esta revista Cátedra es un espacio de esa conversación, hay diferentes tipos de foros, pero vamos, la clase política, la clase empresarial, el sector público gubernamental están abiertos, son receptivos para darle curso a ese tipo de diálogo, los jóvenes, las universidades, ¿dónde están los espacios para que florezca el pensamiento crítico? Bueno, quizás de inicio podríamos decir que el espacio natural de la cátedra ha sido las universidades. Hay 17 instituciones que auspician la cátedra, entre ellas hay 8 universidades aproximadamente, pero también están las academias, Academia de Ciencias, Academia Nicaragüense de la Lengua, Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas, Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, Excel Foro Nicaragüense de Cultura y 8 universidades. Se han realizado 7 cátedras, la primera fue en la Universidad Americana, en la UAM, sobre la Nicaragua posible, que es uno de los temas que yo planteo en mis libros y en mis obras y que fue puesto por Oscar René Varga. Luego se hizo otra cátedra en la UENIC, la Universidad Evangélica Nicaragüense, sobre el tema del pensamiento filosófico, bueno, de Serrano Caldera, ante los retos de la postmodernidad, donde puso Félix Maradiaga y Michael Cárcamo. Hubo una tercera cátedra en el Colegio de Contadores Públicos sobre el pensamiento filosófico en la realidad nicaragüense, cuyo expositor fue Giovanni Rodríguez. Hubo una cuarta cátedra en la Universidad Centroamericana, en la UCA, donde puso el máster Mario Sánchez y los comentarios del doctor Manuel Ortega Hay. Hubo una quinta cátedra en Lunan, Managua, en donde puso la doctora Adis Díaz Cárcamo, una sexta cátedra en la UPOLI, donde los expositores fueron los licenciados Anastasio Lobo y Ervin Silva. Y la más reciente cátedra, la última que se ha realizado, la séptima, se realizó en la Universidad American College, en donde el expositor fue el doctor Mauricio Erdos. Entonces, el ambiente ha sido por el momento universitario y académico, pero ayer que se presentaba la revista en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, se planteó la conveniencia y el empeño de muchas personas que estaban ahí de que los esfuerzos de la cátedra, de la presentación de la revista, se realizaran, además de las universidades y además de la capital en Managua, en un departamento, y si era posible ver de qué forma se llevaba a diferentes sectores sociales de la vida nacional. Esta propuesta sobre la que has venido trabajando, elaborando, escribiendo, reflexionando desde inicios de los años 90 de la Nicaragua posible, de espacios de diálogo, de concertación, cómo sobrevive hoy ante una democracia colapsada, en una sociedad en la que navegamos en un espacio de cero transparencia, me refiero a transparencia pública, y donde prácticamente está organizada en torno a un partido hegemónico, no digamos partido único, porque hay otras formalidades políticas, pero aquí lo que hay es un partido hegemónico que tiene una alianza con las cámaras del sector privado a partir de un modelo de relaciones corporativistas, que se asemeja a experiencias históricas que hemos visto en otros países. ¿Qué tiene que ver eso con el proyecto de la Nicaragua posible? Precisamente cuando colapsa el modelo democrático en la institucionalidad y el Estado de Derecho, el planteamiento de la Nicaragua posible, creo yo, se vuelve más imperativo, más necesario, y de alguna manera debe comprometernos más en la lucha por tratar de encontrar los parámetros y los puntos de vista fundamentales que harían posible esa Nicaragua posible. Justamente con esto, como vos muy bien lo recordabas, Carlos Fernando, iniciamos nuestro rectorado en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la UNAM Managua, en el mes de agosto de 1990, con el primer foro de debate, La Nicaragua posible, hacia un proyecto de nación, en el cual participó el gobierno de doña Violeta a través del ingeniero Antonio Lacayo, que en paz descanse, y del comandante Daniel Ortega, que había perdido recientemente las elecciones. Ahí empezó el debate y yo me permití, como coordinador del evento y de la iniciativa de realizarlo, señalar algunos puntos de vista que, desde mi perspectiva consideraba, podían constituir un marco fundamental para construir esa concertación que desembocara en la Nicaragua posible. Yo recuerdo en mi exposición, yo sugería, con todo el respeto a los participantes, la necesidad de llegar a una concertación y en un pacto social que superara los pactos políticos para distribuirse cuotas de poder y que realmente enfocara al diseño de una sociedad y de un Estado-nación en donde una nueva Nicaragua surgiera. Es decir, acuerdos estratégicos y fundamentales, acuerdos estructurales en materia de educación, de salud, de empleo, de políticas sociales, de políticas públicas. Y bueno, como este evento se realizaron cuatro o cinco eventos, como el foro debate de la Nicaragua posible, el otro fue la Nicaragua posible, debate de la unidad y la diversidad, y así sucesivamente, y en él participaron casi todos los sectores, o por lo menos los sectores de más impacto y más peso en la vida nacional. El gobierno, el frente sandinista que participó a través del comandante Ortega en ese primer foro de debate, representantes de la resistencia nicaragüense, de los partidos políticos de oposición. Estamos hablando de la década de los 90. Estamos hablando de los 90. Pero hoy estamos en 2017. Yo creo que ha pasado algún tiempo. Después de 10 años de gobierno del comandante Ortega, donde lo que predomina es un régimen de partido hegemónico, una alianza con el sector empresarial, y una cierta discusión en relación a que si ese proyecto, que es el que se ha impuesto, es o no sostenible. Hoy se produjo un encuentro llamado el tercer encuentro empresarial, convocado por Funides, en el que fue invitado a exponer un economista chileno, Andrés Velasco, que fue ministro de Hacienda de Chile, y también político. Y Velasco, de alguna manera, elaboró sobre lo que otros pensadores, economistas, que han sido invitados por Funides, como James Robinson y Danny Roderick, han planteado sobre la necesidad imprescindible de que el desarrollo se sostenga en instituciones democráticas. De lo contrario, dicen, de acuerdo a la teoría económica y a las predicciones de la experiencia, pues no es sostenible. Y eso pareciera que es un tema que empieza a calar y a generar preocupación, por lo menos en algunos importantes sectores empresariales que estaban ahí. Y se asemeja mucho a esos planteamientos que vos señalaste hace ya 20 años. Más de 20 años, aproximadamente. Y ahora, hoy más que nunca, se vuelve más imperativo esa demanda de no separar lo económico de lo político. No caer en el facilismo de decir, déjame a mí hacer mis labores económicas sin interrumpirme, que yo no interrumpiré tus faenas de tipo político. El criterio fundamental político y económico actualmente es que la democracia y el desarrollo económico y la estabilidad económica y social se sustenta solamente a un plazo aceptable en una sociedad en donde impera el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad. Es decir, inclusive, las ayudas y las inversiones internacionales de los organismos de financiamiento internacional en algún sentido van estableciendo casi ya como una condición la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho como condición para poder producir el avance y el desarrollo de los términos económicos de las relaciones entre el país y los organismos bilaterales o multilaterales de financiamiento. De tal manera que eso hoy es fundamental. La institucionalidad, la democracia y el Estado de Derecho son la condición, diría yo, de todo tipo de desarrollo y de cualquier proceso que tienda al desarrollo, aunque sea este fundamentalmente económico y desde la perspectiva del desarrollo económico y de esas categorías. Pero la economía solamente puede considerarse de una forma estable y aceptable si está sustentada en un régimen democrático que a su vez se sustenta en el sistema institucional, jurídico y político. Son parte de los desafíos más urgentes que Nicaragua tiene. Gracias al doctor Serrano Caldera y aprovecho para compartir con la teleaudiencia que este domingo, en esta semana, presentaremos la entrevista que realicé hoy con el economista chileno Andrés Velasco, donde precisamente habla de esa interrelación entre la institucionalidad democrática y el crecimiento y el desarrollo económico como una premisa fundamental de su sostenibilidad. Habló de la Unión Soviética, que hace 50 años se proyectaba como una potencia y hoy simplemente dejó de existir. Habló también de la dictadura de Pinochet en Chile, que ciertamente facilitó en algún momento crecimiento económico a costa de libertad y democracia, pero generó mucho más crecimiento económico y mejores indicadores sociales el periodo de la transición democrática en Chile, que todavía continúa y que sigue siendo una importante referencia para América Latina. Este domingo, en esta semana, la entrevista con Andrés Velasco. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.